Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Al cabo que ni quería india perra De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Estoy perdido en una piel dorada y terza Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cansar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Ay mamá Vámonos para la casa Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso Y por eso ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor 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 Viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor Vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que al solo verme me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes me dan la calma Cuando los miro tristes me hacen llorar Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos mi vida yo soy esclavo Y agradecido vivo entre mi prisión Esos tus ojos son mi delirio Son mi esperanza Son mi ilusión Con ellos muero Con ellos vivo Y son mis naves de salvación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si me ven enojados me martirizan ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un hombre muriendo de amor En la torre de Blanca Capilla Las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo Las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo En su pena se te doblarán Se piensa casar, que sea feliz De veras que sea dichosa Se casa con él Destino tan cruel Es mi amor, será Su esposa Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Tiene una patita blanca Y rayadita la frente Es un óscuro gateado Le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita Daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas El cadete demostró Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despistando los relojes La carrera les ganó Al micrococho y su hermano Ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes Y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete Se lo llevó a descansar Había un futuro Y tienden ver La bolsa era buen dinero Por la clase del cadete Tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos Él fue y les puso el primero Venía una yegua a la sana La trajeron por ligera La monta Roy Valdíllez Salió en la puerta de afuera El randy montó al cadete Le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua Y luego se separó Pero a los nueve segundos El cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco Otra vez lo demostró En la cuadra de Michiel La banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete De gusto anda bailando Y con botellas de remy La gente está celebrando Me rindo No pude convencerte Trate de pronunciar nuevas palabras De nada me sirvió tanto quererte Y ahora me doy cuenta Que no me amas Por eso sepulte mis ilusiones La tumba la cubrí con mucho llanto No pude soportar mil decepciones Y hoy quiero mitigarlas con mi canto Mejor voy a cantarle a un pajarillo A un árbol, a la luna y las estrellas A ver si me devuelven tu cariño Que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas La luna y las estrellas me alumbraron No pude soportar mucho llanto No pude soportar mil decepciones Y hoy quiero mitigarlas con mi canto Mejor voy a cantarle a un pajarillo A un árbol, a la luna y las estrellas A ver si me devuelven tu cariño Que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada La música ranchera ha sido parte de esta historia Desde Ciudad Obregón, Sonora, México Esto es Laberinto, lo sentimental ranchero Me desgracias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni a los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has tenido un buen cariño Pues tus padres despidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te riño Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy yo te enseño A creer como a nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy yo te enseño A creer como a nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Quiera Dios que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere Me tendré que conformar Quiera Dios que esa mujer no vuelva Por si acaso yo le ruego Vaya a creer que vale más Yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado Nuestro amor a separar Y esa mujer que tanto yo adoraba No supo nunca comprender todo mi afán Mañana cuando el destino Cambie tu suerte Y caigas entre las redes de un mal amor Sabrás que una barajada nos pega fuerte Al ver que nos faltan cartas Al ver que nos faltan cartas de gran valor Yo niego Yo niego que soy la tierra donde pisaste Traté de alcanzar el cielo pero fallé Amores, muchos amores sé que has tenido Y todos tuvieron penas igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor fingido Que al fin ya lo de nosotros se terminó Que al fin ya lo de nosotros se terminó Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo Borrar con mil caricias tu risa y tu modo Pero por más que huyas, que corras, que cambies La huella de mis besos tenderás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos los míos lucirán Y cuando en otras tierras, otras tierras te tapen Allí estarán mis besos pegados siempre a ti Allí estarán mis besos pegados siempre a ti Y en otras tierras te harán mis besos Me detuve para ver al animal Y nomás no me contuve cuando lo miré bailar Que chulada de caballo y que bonito se movía Pregunté si lo vendían y me dijeron quizá Que es mucho lo que valía Digan cuánto, qué tal si le llego al precio Quiero que baile en mi rancho con la música de viento Cuando acariciaba al moro soltaron la carcajón Pensaron que hablaba solo y que no cargaba ni un peso Por los huarachis que traiba Mire amigo abra los ojos por favor Tiene idea de cuánto cuesta el español Eso ya es problema mío Son cien tili de los verdes, sí señor El detalle es que el caballo me gustó Y si no traigo los consigo Antes que se meta el sol Por allá Y arriba al rancho mi amigo Ahora vuelvo Por mientras le dan un baño Les estoy hablando en serio No piensen que estoy jugando Les voy a dar un consejo No se vayan con la finta Me he pegado buenas chingas Para un día tener algo Pa' ser alguien en la vida Oiga jefe vienen por el animal Para mí que no trae nada en el morral Yo digo que es puro cuento Ahí está eso por si lo quieren contar Un día de estos me voy a despabilar Ya verán que ando contento Y los quisiera invitar Mi caballo va a bailar Con la música de viento Ay señor caballera Vengo huyendo Vengo huyendo de la sierra Porque ayer maté a un mayor Que destruyo mi parcela No tuve otra alternativa Puse de por medio tierra Desde luego si se puede Que me venda un buen caballo Quiero que me haga el favor Es que vengo denunciado Y por eso me persigue Un pelotón de soldado No se preocupe No se preocupe mi bala Hablamos el mismo idioma Ha caído en buenas manos Yo también tengo mi historia Y por eso le regalo Mi caballo y mi pistola Tenga esta bolsa de tiros Y mi borda de barranco Ahí le va también Ahí le va también mi cuerno Que siempre ha dado en el blanco No lo ha asustado el gobierno Ya está curado de espanto Perro nunca come perro Así lo dice el refrán Hoy por ti Después por mí Mañana Dios nos dirá No quiero saber su nombre Y menos pa' donde va Se busca por Michoacán Y por toda la nación Al temible Juan Corona El que nos mató al mayor Que ya se subió a la sierra Pa' su mejor protección La barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena O la desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina Y contesta cual triste señor Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Se casa con él Un destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra De vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor En la torre de blanca capilla Las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo Las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo En su pena se te doblará Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Se casa con él Un destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra De vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor La música ranchera ha sido parte de esta historia Desde Ciudad Obregón, Sonora, México Esto es Laberinto Lo Sentimental Ranchero Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni a los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has tenido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo y por eso no te culpo ni te riñio Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy yo te enseño A creer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy yo te enseño A creer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Quiera Dios que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere me tendré que conformar Quiera Dios que esa mujer no vuelva Por si acaso yo le ruego vaya a creer que vale más Yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado nuestro amor a separar Y esa mujer que tanto yo adoraba No supo nunca comprender todo mi afán Mañana cuando el destino cambie tu suerte Y caigas entre las redes de un mal amor Sabrás que una barajada nos pega fuerte Al ver que nos faltan cartas de gran valor Música Yo niego que soy la tierra donde pisaste Música Traté de alcanzar el cielo pero fallé Música Amores, muchos amores sé que has tenido Música Y todos tuvieron penas igual que yo Música Se terminó Que al fin ya lo de nosotros se terminó Música Podrás cambiar de nombre de patria de todo Música Borrar con mil caricias tu risa y tu modo Música Pero por más que huyas que corras que cambies La huella de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Música Mas por debajo de ellos los míos lucirán Y cuando en otras tierras otras tierras te tapen Allí estarán mis besos pegados siempre a ti Allí estarán mis besos pegados siempre a ti Música Estoy perdido en una piel dorada y terza Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes Música Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Y naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Música ¡Ay mamá! ¡Llame! Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Música Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes Música Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Música Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Música Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Música Naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Música Me rindo no pude convencerte Traté de pronunciar nuevas palabras De nada me sirvió tanto quererte Y ahora me doy cuenta que no me amas Música Por eso sepulte mis ilusiones La tumba la cubrí con mucho llanto No pude soportar mil decepciones Y hoy quiero mitigarlas con mi canto Música Mejor voy a cantarle a un pajarillo A un árbol, a la luna y las estrellas A ver si me devuelven tu cariño Que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada Música Música Por eso sepulte mis ilusiones La tumba la cubrí con mucho llanto No pude soportar mil decepciones Y hoy quiero mitigarlas con mi canto Música Mejor voy a cantarle a un pajarillo A un árbol, a la luna y las estrellas A ver si me devuelven tu cariño Que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada Música El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada Música Tiene una patita blanca Y rayadita la frente Es un óscuro gateado Le pusieron el cadete Yo no se quien es su padre Pero se que no es corriente Allá en Yuma, Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita Daban pesos por tostó Administrando sus fuerzas El cadete demostró Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despistando los relojes La carrera les ganó Música Al micrococho y su hermano Ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes Y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete Se lo llevó a descansar Música Había un Futurity en Denver La bolsa era buen dinero Por la clase del cadete Por la clase del cadete Tenía chance Ahí lo metieron Clasificaban diez tiempos Él fue y les puso el primero Música Venía una llegó a la sana La trajeron por ligera Música La monta Roy Valdilles Salió en la puerta de afuera El Randy monto al cadete Le tocó junto a la fiera Música Quebró adelante la yegua Y luego se separó Música Pero a los nueve segundos El cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco Otra vez lo demostró Música En la cuadra de Michiel La banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete De gusto anda bailando Y con botellas de remy La gente está celebrando Música Música ¡Ay viejo! Música Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logre tu altivez causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma Música No me asusto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Música Con tu amor y mi amor vivirás Música Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Música ¡Ay mamá! ¡Vámonos para la casa! Música 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 Yo sigo Con tu amor y mi amor Música Ésta ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Música 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 Con tu amor vivirás, con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Me detuve para ver al animal Y nomás no me contuve cuando lo miré bailar Que chulada de caballo y que bonito se movía Pregunté si lo vendían y me dijeron quizá que es mucho lo que valía Digan cuánto, qué tal si le llego al precio Quiero que baile en mi rancho con la música de viento Cuando acariciaba al moro soltaron la carcaja Pensaron que hablaba solo y que no cargaba ni un peso por los huarachis que enraiva Mire amigo abra los ojos por favor Tiene idea de cuánto cuesta el español, eso ya es problema mío Son cien mil y de los verdes sí señor El detalle es que el caballo me gustó y si no traigo los consigo Antes que se meta el sol Por allá Y arriba al rancho mi amigo Ahora vuelvo Por mientras le dan un baño Les estoy hablando en serio no piensen que estoy jugando Les voy a dar un consejo no se vayan con la finta Me he pegado buenas chingas para un día tener algo Pa' ser alguien en la vida Oiga jefe vienen por el animal Para mí que no trae nada en el morral Yo digo que es puro cuento Ahí está eso por si lo quieren contar Un día de estos me voy a despabilar Ya verán que ando contento Y los quisiera invitar Mi caballo va a bailar Con la música de viento Todo bien Recuerde Las cremas y los México, Guatemala, Bogotá, Quito Ojos que me han robado La paz del alma ¡Ey Dios! ¡Uh! ¡Uh! Ojos que me han robado Ojos que me han robado La paz del alma Ojos que al solo verme Me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes Me dan la calma Cuando los miro tristes Me hacen llorar Si me ven enojados Me martirizan Con solo verme llegan Con solo verme llegan Al corazón De tus ojos Mi vida Yo soy esclavo Y agradecido vivo Entre mi prisión Esos tus ojos Son mi delirio Son mi esperanza Son mi ilusión Con ellos muero Con ellos vivo Y son mis naves De salvación Son mi iban Son mi yam ¡Esto! ¡Esto! Música Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos mi vida yo soy esclavo Y agradecido vivo entre mi prisión Esos tus ojos son mi delirio Son mi esperanza son mi ilusión Con ellos muero, con ellos vivo Y son mis naves de salvación Música Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder Al cabo que ni quería Indio perra De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco Y ya loco No se que va a suceder Ay señor caballera Vengo huyendo Vengo huyendo de la sierra Porque ayer maté a un mayor Que destruyo mi parcela No tuve otra alternativa Puse de por medio tierra Desde luego si se puede Que me venda un buen caballo Quiero que me haga el favor Es que vengo denunciado Y por eso me persigue Un pelotón de soldado No se preocupe mi bal Hablamos el mismo idioma Ha caído en buenas manos Yo también tengo mi historia Y por eso le regalo Mi caballo y mi pistola Tenga esta bolsa de tiros Y mi borda de barranco Ahí le va también mi cuerno Que siempre ha dado en el blanco No lo ha asustado el gobierno Ya esta curado de espanto Perro nunca come perro Así lo dice el refrán Hoy por ti Después por mi Mañana Dios nos dirá No quiero saber su nombre Y menos pa donde va Se busca por Michoacán Y por toda la nación Al temible Juan Corona El que nos mató al mayor Que ya se subió a la sierra Pa su mejor protección La barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena O una desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina Y contesta cual triste señor Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Se casa con el Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra Y en la barra De vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor En la torre de Blanca Capilla Las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo Las campanas un día Las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo En su pena se te doblarán Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Se casa Se casa con el Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra De vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor La música ranchera ha sido parte de esta historia Desde Ciudad Obregón, Sonora, México Esto es Laberinto Lo Sentimental Ranchero Me desgracias porque vivo en barrio podre Tu bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni a los sueños que tuve desde niño Tu has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has tenido un buen cariño Pues tus padres despidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te riño Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy yo te enseño A querer como a nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy yo te enseño A querer como a nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Quiera Dios que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere me tendré que conformar Quiera Dios que esa mujer no vuelva Por si acaso yo le ruego vaya a creer que vale más Yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado nuestro amor a separar Y esa mujer que tanto yo adoraba No supo nunca comprender todo mi afán Música Mañana cuando el destino cambie tu suerte Música Y caigas entre las redes de un mal amor Música Sabrás que una barajada nos pega fuerte Música Al ver que nos faltan cartas de gran valor Música Yo niego que estoy en la tierra donde pisaste Música Traté de alcanzar el cielo pero fallé Música Amores, muchos amores sé que has tenido Y todos tuvieron penas igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor fingido Que al fin ya lo de nosotros se terminó Que al fin ya lo de nosotros se terminó Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo Borrar con mil caricias tu risa y tu modo Pero por más que huyas que corras que cambies La huella de mis besos tenderás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos los míos lucirán Y cuando en otras tierras, otras tierras te tapen Allí estarán mis besos pegados siempre a ti Allí estarán mis besos pegados siempre a ti Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta de lo fino a lo mejor Los dueños de una patita daban pesos por tostó Administrando sus fuerzas el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes la carrera les ganó Ay, que rojo yo y su hermano ya les fueron a pagar Unas patitas de verdes y un soplón de eco de hablar Polo Michi, el al cadete se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero Venía una yegua a la sana, la trajeron por ligera La montarro y baldillés salió en la puerta de afuera El randimondo al cadete le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua y luego se separó Pero a los nueve segundos el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuadra de Michel, la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Y con botellas de remy la gente está celebrando